Una declaración triste. ¿Qué pasó? Gareca se sinceró en un programa de YouTube. Está triste. Voy a leer textual lo que dijo. ¿Qué YouTube? Tenemos... Yo voy a... Para aparecer con Ricardo. No, usted, señor. Usted es el control del programa acá. Entonces ponme el... Mire, mire, ahí está con Gareca. Puede decirnos... No, lo estoy pasando bien. En lo personal, sí la estoy pasando bien, porque me trata... Se está corriendo Gareca, ahí está. Ahí sí. En lo personal, sí la estoy pasando bien, porque puedo citar a Chita Cruz, son todos convocables, Chita está disponible. No está fuera nadie. No, no está fuera nadie. No está fuera nadie. En lo personal, sí la estoy pasando bien, porque me trata bien. Chile es un gran país, muy formado. Tengo todas las comodidades para pasarlo bien. Pedimos disculpas al Tigre por la invitación. Deportivamente no, porque no se han dado los resultados. En ese aspecto no la estoy pasando bien. Chile está atravesando un momento donde necesita encontrar una selección competitiva. Lo fue durante algunos años atrás y Chile siempre ha sido competitivo. Lo que pasa es que le costó. Claro. No dijo nada muy... No dijo nada. No dijo nada. Pero por primera vez dice que... Deportivamente no lo está pasando. Hay momentos difíciles. Bueno, pero tampoco está tan difícil. ¿Y qué querés que diga? O ese sí o peor que... No, pero quizá le bajó dos cambios a su conferencia pospartida. Ahí estaba muy... Como que Chile estaba jugando muy bien y todo. No, pero se dio cuenta. Yo creo que el problema... Una mala conferencia. Sí, el problema ahí es cuando declaráis en caliente y tratáis de ponerle el escudo. No, yo creo que más que todo eso... Tan malo como el partido fue la conferencia. Yo quedé preocupado. Yo creo que quiso ser confrontacional con los colegas que estaban ahí, pero yo creo que erró. Sí, pero es que... Erró porque empezó con un discurso que sabe que no es así. Es que tú puedes ser confrontacional. Por eso, pero con un discurso... Al colega tú le decís... ¿Sabes qué? Sí, efectivamente estoy tan molesto como tú. Chile no jugó... Por eso, pero con un discurso acorde. Por eso, no jugó. Me parece que tenemos que mejorar en este tipo de acciones. Las personas que estamos trabajando estamos muy preocupados de esto, pero vamos a sacar esto adelante. Pero no me digas, no, que yo lo vi bien, que tranquilo.